Del 19 al 22 de junio se llevará a cabo la primera Feria del Caballo en Pérez Celedón y que tendrá como sede el campo ferial ubicado en Daniel Flores. La actividad equina es organizada por parte de la Asociación de Caballistas del Sur, ACASUR. Los detalles fueron dados a conocer en una conferencia de prensa, la cual se llevó a cabo la mañana del miércoles. Habrá actividades como exhibición de orquídeas, maquinaria, venta de vehículos, rodeo, conciertos y venta de comidas. Para quienes deseen asistir a las actividades en el Redondel, el viernes las entradas tendrán un costo de 3.000 colones, igual que el lunes. Mientras que para el sábado tienen un valor de 4.000 colones y el domingo de 5.000 colones. Iniciamos este próximo viernes con una exhibición de caballos del Cantón de Paso Costaricense. Luego tendremos un evento de rodeo bastante bueno con todos los grupos de la zona sur de rodeo. Pasamos al sábado con un evento muy importante que es una subasta de caballos a las 2 de la tarde, donde las personas pueden traer a vender sus caballos o con los que están interesados, igual comprar un caballo. Luego tenemos una exhibición de caballos trotadores en tarima y pasando en el evento de Redondel a una ganadería muy buena, que es ganadería chinchilla en ese momento a las 7 de la noche, el sábado. El domingo 21 de junio se realizará a las 11 de la mañana una cabalgata y este día, pero a las 5 de la tarde, será una exhibición de caballos campeones de paso costaricense. Luego tenemos una exhibición de caballos de paso costaricense, caballos que han sido campeones a nivel nacional. Es un evento muy importante donde nos van a visitar gente de diferentes partes con caballos de muy alta calidad. Y ese domingo tenemos a ganadería 3X con el show de Michael Blake. Es un evento sumamente bueno, sumamente importante. Decirles que el lunes en el evento del Redondel cerramos con la chinga, en un evento diferente también, Barriles de Mujeres, competencia de Barriles de Mujeres, que por acá en la zona sur no ha sido tan tradicional ese evento. Esta actividad será con el fin de utilizar el campo ferial y a la vez generar recursos para Acasur. Esta agrupación colabora con las comunidades en la organización de topes y cabalgatas, tanto en logística como en premiación. León y la zona sur somos un pueblo afortunado, afortunado en el sentido de los caballistas. Somos un grupo muy grande, somos un grupo unido y tenemos lugares hermosos para poder nosotros exponer nuestros caballos. Creo que hemos tratado de unir al pueblo y con esta feria lo que nosotros hemos tratado es exactamente lo que acabo de decir, de unir a los caballistas, que los caballistas nos unamos. Quedan abiertas las puertas para que nos puedan visitar. El programa está bastante variado, está lo relativo a los equinos, están los conciertos, están actividades en las cuales toda la población puede participar. Quedan invitados a estos cuatro días a que se acerquen. Que nos apoyen, que nos ayuden con por lo menos visitarlos aquí al campo y vamos a tener mucha variación de eventos y la idea es unos precios módicos para que la gente se arrime. No nos interesa mucho hacer plata, sino por lo menos que el pueblo venga a disfrutar. En Acasura esperan que la población se acerque y disfruten de la actividad. ¡Gracias!